Radio Grito, WGDL1200AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, el programa al día con Otto, a través de Radio Grito, el medio que te lleva. ¿Qué como es? Se acabó el pan de piquito, señoras y señores. Ya estamos en diciembre, el último mes del año. ¿Qué tal? Yo soy Otto Oppenheimer. Eso es al día, con Otto, todas las semanas, trayéndote información interesante a través de esta emisora, a esta misma hora. Así que no dejes de escucharnos. Mira, se acabó. A pesar de las predicciones nefastas de que el frito navideño no iba a llegar, llegó. Y estamos en diciembre, un año más que prácticamente sobrevivimos. Muchos de nosotros, aunque otros, verdad, lamentablemente han partido a morar con el señor, como nuestro amigo querido, Jojo Boyn. Jojo Boyn, que ya ustedes saben que falleció esta semana. Y pues deseamos mucha fortaleza para su familia. Jojo era un gran amigo mío. Nosotros compartíamos mucho a través de... Nos llamábamos, nos escribíamos, él me enviaba chistes, dondequiera que nos encontrábamos. Siempre había un cariño tremendo. Visitó mucho cuando yo tenía tiendas. Ya yo no... Hace muchos años que yo no soy dueño de tiendas. Pero cuando yo tenía las tiendas de Plaza de las Américas, los Sony Stores, pues Jojo era un asiduo cliente de allí. Allí conversábamos la mar. Y conocí a Jojito y aparte de su familia. Pero le tengo un cariño tremendo a Jojo. Y pues, Jojo, ya nos encontraremos. Espero yo que me toque la parte de arriba y no la parte de abajo. Estoy trabajando para eso. Vamos a ver. Yo sé que tú, de hecho, vas a estar en el cielo. Brindando la alegría y compartiendo con Don Tommy, con José Miguel Agrelo. Y con tantos otros compañeros tuyos que fueron los pioneros de la televisión. Porque esta gente empezaron en radio. Cuando la radio era... Que había que fajarse, de verdad. Hasta los efectos de sonido había que hacer con la boca. De hecho, Jojo Boing se llamaba Jojo Boing. Según una anécdota que él mismo relató. Porque Don Tommy, en un momento dado, pues él tenía su nombre. Y le dice, no, pero es que ese nombre no va a pegar. ¿Por qué tú mejor no te pones Jojo? Y le dice, y como tú siempre estás haciendo efectos de sonido con la boca, ponte Boing, como muchos artistas que Jojo Boing, perdón, que Don Tommy le estampó un nombre o le creó un personaje, ese genio de la comedia, ¿no? Que descanse en paz también. Don Tommy Muñiz, Tomás Muñiz. Así que allá está el Grupo Celestial haciendo chistes. Hoy esta noche estoy seguro que los muchachos se van a reunir y va a haber una conversación y unos recuerdos y van a estar nuevamente reviviendo todas esas experiencias que vivieron a lo largo de una vida donde hicieron historia. Hoy el programa, como siempre, llega a ustedes gracias a el auspicio de Bella Group, el conglomerado de empresas de transporte más grandes de Puerto Rico. Ustedes saben que ellos distribuyen Acura, Honda y Mazda y que tienen flagship, que son unos concesionarios que están alrededor de la isla donde están Volkswagen, Chrysler, Ford y usados. Porque usted debe comprarle a Bella la garantía y el servicio. Si usted no ha probado el legendario servicio de Bella Group, liderado por el gran Joey y bajo la tutela de Carlitos y María, usted no sabe lo que es tener un servicio premium y eso es lo que ofrece Bella Group, un servicio de extrema calidad, además de los mejores productos, las mejores marcas. Lo mismo pasa en Planet Honda, donde están las bombas de agua, las máquinas de presión, las podadoras, los motores para botes, las ATV, las motoras Honda, BMW y Triumph. Así que gracias a los amigos de Bella Group por ser nuestros auspiciadores de oro. Bueno, en el programa de hoy les voy a hablar sobre unos animales que cogen 10.000 siestas al día. ¿Cómo lo hacen? Además, los cazadores en Estados Unidos cambiaron su vestimenta. Eso les voy a hablar también. Como si fuera poco, les voy a contar una experiencia que tuve en un restaurante recientemente con uno de los empleados del restaurante, de lo más graciosa para mí, pero no muy graciosa para la gente que estaba alrededor. Van a saber qué fue lo que pasó, la intriga. Una señora, defensora de los animales. ¿Pero de qué animal específicamente? Porque no era de perros y de gatos. También les voy a hablar de eso. Y, por supuesto, les voy a traer información interesante, como siempre, en el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Otto. Bueno, inauguró en Carolina. Si usted no la ha ido a visitar, vaya a visitarla. La nueva tienda Batteries Plus. Ya está inaugurada en Carolina. Y ahora mismo, si usted es de los que va a visitarla, está allí en la marginal frente a los colobos. Si usted la va a visitar y es de los primeros que va a visitarla durante el día, hay la oportunidad de que se gane un generador eléctrico. Se lo va a llevar. Así que lo único que tiene que hacer es visitar la tienda Batteries Plus de Carolina. Diga que lo escuchó en el programa de Al Día con Otto para que pida su descuento. Llame allí y diga, mira, yo escuché en el programa de Al Día con Otto que ustedes estaban regalando generadores. Yo quiero participar y quiero el descuento también. Allí tienen bombillas, baterías para automóviles, baterías para cualquier cosa que usted encuentre. Y ya inauguraron su séptima tienda. Los amigos de Batteries Plus en Carolina. Mire eso. Qué bueno, ¿verdad? Que sigue creciendo el comercio local porque eso es importante. Bueno, ahora hablando de comercio local, usted sabe que va a poder poder comprar vía mensaje de texto. Mire esto, qué interesante. Usted va a poder comprar vía mensaje de texto las cosas que usted quiera en una mega tienda, en una de las mega tiendas que ha lanzado este servicio ahora. Y dice, pues mira, ahora usted va a poder comprar mediante mensaje de texto. Lo único que usted va a hacer es, ellos van a tener inteligencia artificial al otro lado. Y entonces usted escribe, yo quiero una sábana blanca, tamaño king, de tal condición, más o menos de tal precio. Y el sistema le contesta el mensaje de texto y le dice, pues mire, así, así, asado, así, asado, tan, 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 aquí está el precio, apriete este botón, pum, y usted lo compró. Qué cosa maravillosa. Son de las cosas buenas que trae la inteligencia artificial, porque hay mucha gente que dice que trae cosas malas. De hecho, Henry Kissinger habló que murió también Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, que fue una de las figuras más controvertibles, pero también que más hizo, y recibió un premio Nobel de paz, que cuando se lo dieron, renunciaron dos de los del comité Nobel, renunciaron porque estaban en contra, porque a él, pues, le achacan parte de la extensión de la guerra hacia Laos. Pero también, por otro lado, le achacan el que se haya logrado la paz en Vietnam. Le llama ahí que Henry Kissinger fue una figura compleja. Lo que sí les puedo decir es que a sus 100 años visitó a China los otros días y fue la persona, una de las personas responsables de que el presidente Joe Biden y el presidente chino se encontraran nuevamente, tuvieran una reunión y reabieran las comunicaciones entre China y los Estados Unidos, lo cual, pues, ¿verdad? Es muy importante porque si esas dos potencias se van a una guerra, nos fastidiamos todos. Voy a hacer una pausa, regreso en breve. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana. Buena música es lo que tengo para ti en Al Día con Oto. Sigue disfrutando de Al Día con Oto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. Farmacia Al Centro, tu farmacia de la comunidad. Está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos, amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340. Pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes, celebremos tiempo de gratitud. Farmacia Al Centro cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas navidades. Farmacia Al Centro, tu farmacia de la comunidad. Te desea muchas felicidades. Doras Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares. Frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doras Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten-free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doras Health Food, te atendemos como tú te lo mereces. ¿Buscas cuidado de amor y de excelencia para tu ser amado? Angelina Nursing Home. Contamos con servicios de cuidadoras certificadas, enfermeras graduada, médico disponible 24 horas. Horas al día. Pudiatra, psiquiatra, tratamientos de infusión, un menú certificado. Contamos con calentadores de aguas, actividades diarias, cámaras de seguridad, cisternas y planta eléctrica. También contamos con un coffee bar. Y también tenemos habitaciones privadas con aire acondicionado y televisión. En Angelina Nursing Home, manejamos pacientes de Alzheimer, encamados, con úlceras, demencia, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares y mucho más. Para coordinar tu cita con Angelina Nursing Home, puedes llamar al 787-445-0800. 787-445-0800. Angelina Nursing Home, ubicado en la carretera 602, kilómetro 0.5, Barrio Ángeles de Utuado. En Angelina Nursing Home, aquí amamos la vejez, las historias y todo lo vivido por ellos. El agua es vida, es frescura y nos renueva. Es el elemento esencial para vivir y para crecer. En la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, impulsamos sobre 283 proyectos para llevarle a cada familia la calidad y el servicio que se merecen. Nuestro compromiso es garantizarte agua a tu altura. Tú eres pieza clave, ayúdanos a protegerla. Entra a protegetuagua.pr.gov y conoce más. Autoridad de Acueductos Alcantarillados, Gobierno de Puerto Rico. Lares, Quebradillas y Pueblos Cercanos, ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los Centros Integrados de Servicios de Salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19. No cambies de sintonía. Estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al Día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer. Gracias por acompañarnos y recuerda que nos puedes escuchar a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico a través de la cadena de emisoras que transmiten al Día con Otto. Bueno, mis queridos amigos, yo les tengo que decir que la clase graduanda de mi querida amiga Rosy se va a reunir, se supone que se van a reunir ya mismo. Es la clase graduanda AILOS del 2006 de la Escuela Juan Suárez Pelegrina en Aguadilla. Y están empezando a organizar la reunión. Busquen en el grupo Facebook Reunión Clase AILOS. Que están buscando ellos, ¿verdad? Volverse a reunir. Los muchachones, los muchachones. El otro día me encontré con unos que estaban celebrando de la clase del 1971. Estaban celebrando ellos. Oiga, hablando de eso, estaba yo en un restaurante comiendo y me encuentro con una pareja. Se ponen a contarme de sus historias y qué sé yo y hablar, ¿verdad? Como mucha gente, cuando usted figura pública y uno sale, mucha gente se te acerca y habla. Y a mí me encanta. Usted puede saludarme donde quiera que me encuentre. Yo no tengo ningún problema en confianza. Y ellos me estaban contando y la señora me dice, no, es que yo tengo cáncer. Y me puse yo a pensar, ¿no? Porque después de la muerte de Keila, yo como a mí, la muerte de Keila cambió mi vida dramáticamente. Cambió mi estilo de vida, mi manera de hacer las cosas, el tiempo que yo le dedico al trabajo. Todo eso yo lo reevalué después que pedí a esa hermana que la vida me dio. Y una de las cosas que he notado es la incidencia de cáncer. Yo no sé, tengo que chequear las estadísticas. Le voy a preguntar a Normando si el cáncer ha aumentado dramáticamente en Puerto Rico o no. Pero por lo menos la gente que yo conozco o gente que se me acerca, es un montón los que me dicen que tienen cáncer. Hay científicos que dicen que son los microplásticos. Pues que están en las botellas de plástico de las que bebemos agua, bebemos otro todo tipo de bebida. En las comidas, en las envolturas, que supuestamente eso es. Hay gente que dice que es el estrés. Hay gente que dice que es la contaminación ambiental. Hay gente que dice que es la radiación electromagnética de todos los artefactos que tenemos a nuestro alrededor. Hay alguna evidencia que apunta, por ejemplo, a que cosas como los microplásticos son carcinógenas y pueden causar cáncer, pero otras no. Mi papá tiene diabetes desde los 40 años. Tiene 84 años cumplidos. Está en una condición buena, es móvil todavía, ha tenido sus achaquecitos, pero cosas relativamente menores para su edad. Y nunca bebe agua de botellas plásticas. Él bebe agua. De hecho, ahora está viniendo el agua en cajitas de cartón y en latas de aluminio, que dicen que es muchísimo mejor. Él bebe, él coge el agua y la hierve. Toda la vida ha hervido el agua. Claro, la hierve en el microondas. Yo no sé si eso con eso se está haciendo más daño que bien, pero él la hierve en el microondas. La cosa es que lo que sea que está haciendo le está funcionando al hombre, porque él está de hecho. Qué cosa, ¿verdad? Son de esas cosas. Y hablando de eso, pues, me encontré otra pareja que me dicen que tiene, miren qué cosa más interesante. Esta gente tiene un hijo que vive en Alaska, un barbero. Y resulta que en Alaska hay un grupo de barberos puertorriqueños que viven allá. Un día alguien les ofreció trabajo para una barbería que iban a abrir en Alaska. Y esos muchachos aventureros con hijos y todo dijeron que sí. Agarraron un avión, arrancaron y se fueron. Estaban contando los padres de ese muchacho que tienen que viajar 20 horas para llegar a Alaska, a donde él vive. Que vive en las cínzoras de las pailas de donde el diablo hizo el nido y lo dejó porque era lejos. Y dice, mira, Alaska está overrated, dicen ellos. Está sobreestimado. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, pues, porque realmente allí no hay gran cosa que hacer. Después que tú ves las montañas dos o tres veces, ya no hay nada más. Claro, esto es para los que no van en crucero. Ellos fueron en crucero y dicen, los cruceros te enseñan lo bonito y ya estás, estás una semana y te fuiste. Pero dice, nosotros hemos estado allí más de una semana. Hay un aburrimiento que aquello es una cosa terrible. Lo único que hay que hacer es estar en la casa. Dice, escuche esto, que fue lo que más me sorprendió. Obviamente en verano hace un frío de 15 grados y baja a cero. En invierno, perdón. Pero en verano sube a 85 grados y dice que el calor es asfixiante. Que a diferencia del calor de Puerto Rico, donde siempre sopla una que otra brisita, allí casi usted no puede ni respirar de tanto calor que hace, dicen ellos. Y no solo eso. Que tú sales y el sol en 15 minutos te ha dado la chicharrá del siglo. Que no puede salir ni 15 minutos al patio. Y entonces dicen ellos que este estigma de que Alaska es esta cosa bonita, que es eso mismo, que es un estigma. Dice, mira, está brutal, de verdad, que es una cosa que, tú sabes, son 85 grados, se sienten como en 200 grados de temperatura. Para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Miren, mis amigos. Quiero recordarles que los amigos de Pura Energía tienen una oferta con un bono de 500 dólares, instalación en 30 días. Este es el momento de usted instalar su sistema de energía renovable. El problema de la electricidad no se va a ir. Dice Luma que por lo menos tres años le va a tomar estabilizar el sistema eléctrico. Por lo menos. Quiere decir que en esos tres años usted va a estar. Y la electricidad va a seguir subiendo porque el costo de combustible sigue subiendo. Bueno, ya se rumora que la OPEC va a subir los precios otra vez. Pues mire, usted ahora es que tiene el momento de seleccionar la mejor compañía de energía renovable en Puerto Rico, Pura Energía, que le puede instalar en 30 días con un bono de 500 dólares en apartamento o en casa. Y ahora tienen un sistema portátil también. Llame al 787-230-9070. 787-230-9070. Oígame, por otro lado, mis queridos amigos, cuando regrese, les voy a hacer la historia de unos empleados bailando salsa en un restaurante a todo volumen con los clientes allí. De eso les voy a comentar cuando regrese. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Oto. Sigue disfrutando de Al Día con Oto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. Farmacia Al Centro, tu farmacia de la comunidad. Está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos. Amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340. Pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes, celebremos tiempo de gratitud. Farmacia Al Centro cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas navidades. Farmacia Al Centro, tu farmacia de la comunidad. Te desea muchas felicidades. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Llegó, 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 llegó la Navidad. Llegó, llegó. Sí, llegó la Navidad a Mueblería Hogar Hot Point. Con muebles, lavadoras, secadoras y mucho más para que estas Navidades estén de parranda con Mueblería Hogar Hot Point. Llama para más información al 787-897-2245. Y están ubicados en la calle San José, en la Ares. Porque en Mueblería Hogar Hot Point ya llegaron las Navidades. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Eso pasa con Mueblería Lares. No se puede olvidar a quién ha servido bien a Lares por tantos años. Siempre hay especiales. Siempre hay facilidades de pago. Siempre hay calidad en lo que vendemos. Siempre hay garantía. Siempre hay variedad de mercancía. Siempre te entregamos puntualmente. Siempre te atendemos con cariño. Tenemos estacionamiento frente a la Mueblería. Trato amigable y respetuoso a todos nuestros clientes. Mueblería Lares. Retosando, negociamos. Calle Doctor Pedro Alviso Campos, número 18, en Lares. Con los teléfonos 787-897-2380. Y 787-897-2722. Amigos, y qué bueno es tratar con amigos. Estás en sintonía con el programa Al Día con Oto a través de Radio Grito. De vuelta al día con Oto, yo soy Oto Oppenheimer. Gracias por acompañarme y estar con nosotros semana tras semana en el programa número uno de los fines de semana. Oye, buena música tenemos para usted, pero además de eso tenemos muchas cosas interesantes en el programa. Comentarios, datos y su aportación. Así como lo oye a través de las redes sociales. Usted me puede escribir a Oto Tecnología en cualquiera de las redes sociales y me pone sus comentarios, sus colaboraciones, etcétera, etcétera. Y me escribió una pareja que me dicen el nombre del restaurante y todo, pero yo no lo voy a decir. Es un restaurante bastante común en Puerto Rico. Hay varios de ellos. Es una cadena norteamericana. Entonces, este restaurante en particular, pues a ellos les gusta un plato de allí y van a comer. Me dice Oto, pero vimos algo que desafía lo creíble. Dice ellos que estaban en el restaurante, habían como tres mesas ocupadas nada más. Y de momento se oye una música a volumen bien alto. Y sigue subiendo el volumen, y sigue subiendo el volumen, y sigue subiendo el volumen al punto de que se hacía difícil conversar. Y entonces, cuando miran hacia el lado, ven a uno de los empleados con otra empleada bailando salsa en el área de la barrita. Pero ellos estaban, pero felices, bailando salsa, con el volumen a todo lo que da. Los comensales, la gente que estaba en el restaurante, miraban sorprendidos porque no lo podían creer. Pero ¿cómo es posible que en un restaurante como este, que es una cadena, haya dos personas bailando salsa ahí con ese volumen a todo lo que da? Decían ellos. Y finalmente, pues después que terminaron de bailar salsa, que estuvieron su rato bailando salsa, pues vino otra empleada que se dio cuenta que estaba fuera de control aquello y bajó el volumen. Lo interesante es que dicen ellos que aparentemente uno de los que estaba bailando era el gerente del restaurante. Y yo lo he comentado aquí en varias ocasiones, ¿no? Que hemos notado esta tendencia de poner la música en los restaurantes bien alta. Y hay una razón de ser. Estaba yo leyendo que los restaurantes ponen música usualmente para evitar, para fomentar la privacidad. Pero escuchen esto. Quizás estos no lo estaban haciendo por esa. Bueno, obviamente, ellos estaban bailando y estaban contentos y estaban felices. Y hay gente que le va a molestar y gente que no le va a molestar. A esta pareja que me escribió por las redes sociales le molestó bastante porque dice que no pudieron disfrutar su comida, ¿verdad? Y obviamente si yo fuera dueño del restaurante, pues hablaría con ellos. Pero hay gente que no le molesta. Sin embargo, miren la razón por la cual los restaurantes ponen música y música rápida. Los restaurantes de lujo que venden bebidas alcohólicas ponen música suave. Los restaurantes de comida rápida, no los fafú. Los de comida rápida, entiéndase, restaurantes de estos que usted se sienta, pero que la idea es que usted coma bastante rápido, ponen comida un poco más acelerada. ¿Por qué? Dicen los expertos que mientras más rápida es el tempo de la comida, mientras más acelerada es la comida, más rápido usted come. Y que mientras más lento, más lento usted come. Por eso dicen los expertos que en los restaurantes de lujo ponen musiquita suave, porque allí usted se va a dar 15 vinitos y se va a beber la botella y acaba el mundo y ahí es que están los chavos en el alcohol. Mientras que en los restaurantes donde la idea es entrar y salir un montón de gente, le ponen la música más rápida para que usted coma más rápido y arranque y se vaya. Inclusive, dicen que algunos restaurantes utilizan música que ellos entienden que es un poquito disonante, es la palabra, molestosa, para que usted no esté mucho tiempo ocupando la mesa. ¿Será ese el caso? Yo sí les puedo decir que cuando yo tenía las tiendas, se creaban fragancias, olores y había una música que unos expertos vinieron y dijeron, tienes que poner este tipo de música porque esto hace que el cliente se quede más tiempo y aumenta las posibilidades de que te compre dentro de la tienda. Y este olor hace que el cliente se sienta más a gusto dentro de la tienda y además le crea una memoria al cliente que cuando el cliente entre le huela. Apple, la compañía Apple tiene una vela con olor a Apple, que la venden o la vendían. Ah, la verdad que nos cogen de y yo y uno no se da cuenta. Mire, recuerde que ya abrió la tienda Batteries Plus de Carolina y ahí hay una cantidad de regalos extraordinarios. De hecho, yo ahí saco muchos regalitos para las Navidades porque ellos además de vender bombillas para auto, digo baterías para auto, bombillas para la casa, baterías para todo tipo de los equipos todoterreno, los tractorcitos, ellos venden baterías para todo. Pero además de vender baterías para todo eso, tienen gadgets, tienen unas cosas chulísimas. El otro día compré una bombillita que parpadea para ponérsela a mi perro cuando sale a jugar de noche, que yo lo pueda ver donde está. Genial. Le compré una linterna a mi papá, que es magnética. Genial. Y los precios son espectaculares y lo bueno de Batteries Plus es que le da la garantía de todos sus productos sin recibo porque una vez que usted compra, ellos registran su información y eso queda permanentemente ahí en el sistema. Así que visite la tienda Batteries Plus de Carolina, pero también hay en Bayamón, en Caguay, en Atillo, en Mayagüey, en Ponce y en Atorrey. Amigos de Batteries Plus, gracias que son nuestros auspiciadores aquí también en el programa. Bueno, sepa usted que han desarrollado la primera carretera eléctrica para que los carros se carguen. El problema con los carros eléctricos es que usted va por la carretera y el carro tiene un alcance. Lo que le dura la batería es un periodo de tiempo, ¿verdad? 200 millas, 300 millas más o menos aproximadamente. Y después de eso, usted tiene que pararse en una estación de carga. Ahí los amigos de Pura Energía en la carretera número 2 tienen una estación de carga Tesla y usted ve los Tesla allí parados y en media hora recargar el carro, ¿verdad? Dependiendo de la carga que usted quiera tener, pero yo los he visto 20, 30 minutos allí sentado esperando. Que de hecho, ese carro tiene hasta juegos en la pantalla para que usted se entretenga. Y ese es el problema con los carros eléctricos. Por eso dicen algunos presidentes de compañía y otras compañías se han tardado un poquito en moverse hacia los carros eléctricos y ahora están bajando las ventas de carros eléctricos. Muchas compañías que hacen carros eléctricos le bajaron el precio. Pues la gente de Michigan desarrollaron una carretera que cuando usted está guiando por la carretera recarga el automóvil. Pero solamente es un tramo de carretera en Michigan. Hay que esperar a que eso se expanda al resto del mundo y al resto de Estados Unidos. Eso va a coger un rato largo. Regreso ya mi nieto. Estás escuchando al día con Otto. Yo soy Otto Benjamin. Eso va a acuerdos de un chiste de este tipo que va a pedir trabajo. Le dicen, ¿usted sabe hablar inglés? Le dice, claro. ¿Y cómo se dice mañana? Le dice, tomorrow. ¿Y cómo se dice pasado mañana? Y el tipo le dice, tomorrow. Sigue disfrutando de al día con Otto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. San Lázaro, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lázaro Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lázaro Medical aceptamos planes médicos de la reforma y plan vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestros laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lázaro Medical, el doctor Gerardo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía? Ay, mijo, las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo. Pero, Lola, a solo 15 minutos de Lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la Oficina Comercial de Luma, donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, citiscan con contraste y sin contraste, emaray abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler. Y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad. Hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la Oficina Comercial de Luma, trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra visión es tu salud y salud es vida. Prepárate para celebrar con el conteo navideño del Arco. Haz que esta Navidad sea especial con la libertad de explorar, relajarte y disfrutar de cada momento. Desde explorar destinos emocionantes hasta disfrutar momentos de calidad juntos, tu préstamo puede convertir esos sueños en realidad. Para más información, entra al www.larcoop.com. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones y condiciones aplican. Ofertas válidas por tiempo limitado. Otras ofertas podrían aplicar de acuerdo a su historia crediticio. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC, no por el gobierno federal. Más detalles en las sucursales. Farmacia al centro, tu farmacia de la comunidad. Está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas Navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos. Amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340. Pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes, celebremos tiempo de gratitud. Farmacia al centro, cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas Navidades. Farmacia al centro, tu farmacia de la comunidad. Te desea muchas felicidades. En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarios tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Y estás escuchando al día con Oto. Y si quieres promocionar tu negocio con nosotros, no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Y recuerda que lo que no se anuncia, no se vende. Ay, bendito no, mi hijo, mira este. Si quiero, mira la oferta que me está haciendo. Que si quiero arroz con habichuelas, tostones y chuletas fritas. De allí de San Rafael. ¡Oh, mi madre! ¿Por qué será que todo lo bueno es malo? La bebida es mala. La comida, las chuletas son malas porque la grasa es mala. La comida rápida, los hamburgues que supuestamente te tapan el corazón. Bueno, supuestamente no, o sea, te tapan el corazón, déjame no decir supuestamente. ¿Por qué será que todo lo bueno es malo? Entonces, yo que soy diabético, que eso tiene un montón de restricciones. Uno, en estos días me ofrecen la prueba. Estoy delincuente. El doctor Carlos Martínez me va a matar porque me salió la glicosilada alta. La glicosilada le dicen la chota. Eso es una prueba que usted se hace cuando usted es diabético. Que le dice cómo ha estado el azúcar tres meses antes. Yo estuve de vacaciones y me comí el mundo. Porque yo me voy de vacaciones y se me olvida que soy diabético. ¡Ven, que a mí eso comí pan! Acabé con el mundo. Así que ahora me tengo que quedar callado, coger el regaño y ponerme a dieta. Imagínate tú a dieta en esta época con esas tentaciones. Ahora les tengo que decir una cosa. Solamente me salió esa parte alta. Todo lo demás me salió de show en los laboratorios. Y ¿saben qué? Tengo un amigo, Wilfredo Matías, que hace aceites esenciales. Que me dice, eso es por el aceite de limón que tú usas. Yo uso unas gotitas de aceite de limón. Le llaman aceite esencial de limón, que es comestible. Usted se lo puede comer. Lo vende mi amigo Wilfredo Matías. Usted lo busca Wilfredo All Natural. Busque Wilfredo All Natural en las redes sociales o en WhatsApp y lo va a conseguir. Entonces, pues eso yo se lo echo al... Bueno, como yo soy diabético, bebo refresco de dieta. Pues refresco de dieta al agua, al café, a mi María. Yo le echo unas gotitas de limón al café. Y entonces coge como un saborcito cítrico. Claro, si usted es cafetero, cafetero, eso es un pecado, ¿verdad? Pero como yo no soy cafetero, cafetero, a mí me gusta bebérmelo. Le echo esas gotitas... ¡Ave María! Eso es una cosa maravillosa. Y dice Wilfredo que esas gotitas de limón tienen el efecto de ayudar a regular el colesterol. Que tiene un montón de beneficios de salud. Entonces, pues, él dice lo más seguro que por esas gotitas que tú ingieres es que tú tienes ese panel comprensivo, ¿verdad? Que incluye el colesterol, los triglicéridos y todo eso. De hecho, pues mire, yo estoy por creer que es cierto, porque... Óigame, llegaron las navidades. Santa Claus necesita ayuda. ¿Y quién ayuda a Santa Claus? Usted. ¿Y quién lo ayuda a usted? Los amigos de Larco. Ah, con el rapidito de Larco. Que puedes solicitar a través de www.larco.com. Es el préstamo personal desde 5 mil hasta 50 mil dólares. A un interés bien bajito. Con pagos mensuales desde 68 dólares. Y usted puede llamarlos al 897-2255 o visitar cualquiera de sus cuatro sucursales. Dos en Lares o una en Utuado y una en Las Marías. Larco. Se llama el rapidito de Larco. Ah, espectacular. Bueno, se formó un lío con Sports Illustrated. La revista Sports Illustrated. Porque, aparentemente, publicaron dos artículos. Dijeron, este es de fulanito de tal y este es de menganita de tal. Dos periodistas. Y los periodistas eran creados por inteligencia artificial. O por lo menos la foto que aparecía de los periodistas y los nombres eran creados por inteligencia artificial. Cuando le preguntaron a ellos, dijeron, no, 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 pero es que nosotros le compramos esos artículos a otra compañía. Y la otra compañía, a quien se la compramos, nos dijo que eso estaba escrito por seres humanos, de verdad. Y se ha formado el lío del siglo. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Que usted va a leer un artículo y de momento es de Juan Berto Valentín en vez de Normando Valentín. Y cuando usted viene a ver, Juan Berto tiene cara y todo, pero no es Juan Berto. Es una figura inventada por la inteligencia artificial. Yo sé que Normando está oyendo este programa ahora mismo porque él lo oye todos los fines de semana. Normando debe estar convulsionando en estos momentos y a punto de darle un ataque al corazón. Pero, mi hermano, aguántate que todavía tú y yo nos queda un rato. Mire, ChatGPT, que es el modelo de inteligencia artificial que usted descarga y al que usted le pregunta cosas, etcétera, etcétera, no hace ni un año que estás afuera y mire todos los revolucios que se han formado. Pero, ¿usted te imagina cómo va a estar esto de aquí a tres años? Porque si esto es ahora, que no lleva un año, imaginen lo que va a pasar de aquí a tres años cuando la inteligencia artificial esté en todas partes. Porque dicen que usted va a ir a la oficina del médico y usted va a hablar con un robot de inteligencia artificial antes de que el médico lo atienda. Que usted va a llamar a servicio al cliente y lo va a atender inteligencia artificial antes de que lo atienda una persona. Por ahí, eso va así. Y el otro día estaba yo reunido con una gente que hace páginas de internet y me dice, no, nosotros ahora te hacemos, si tú quieres, un bot de inteligencia artificial, un robot de inteligencia artificial que es el que le contesta las preguntas de servicio al cliente, a la gente. La gente llama para preguntar, mire, mi sistema de energía solar, ¿cuán grande tiene que ser? Y el robot le dice, pues dime cuál es tu... Y tiene una conversación contigo. Le voy a decir más. Hay una tarjeta de crédito, la de Apple, el Apple Card, que si usted tiene una reclamación porque le cobraron algo que no es, usted lo hace por texto. Y quien le conteste y habla con usted no es un empleado. Es inteligencia artificial. No, Armando, ponte el cinturón que vas a chocar, voy a hacer una pausa. Regreso en breve, estás escuchando al día con Otto. Estás en sintonía con el programa Al Día con Otto a través de Radio Grito. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Te ofrece el laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos, los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio en el hogar. Contamos con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444. Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram, comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Lares, Quebradillas y Pueblos Cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestros centros. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que CIS! Continúa protegiéndote contra el COVID-19. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Eso pasa con Mueblería Halares. No se puede olvidar. ¿A quién ha servido bien Halares por tantos años? Siempre hay especiales. Siempre hay facilidades de pago. Siempre hay calidad en lo que vendemos. Siempre hay garantía. Siempre hay variedad de mercancía. Siempre te entregamos puntualmente. Siempre te atendemos con cariño. Tenemos estacionamiento frente a la Mueblería. Trato amigable y respetuoso a todos nuestros clientes. Mueblería Halares. Retosando. Lo negociamos. Calle Doctor Pedro Alviso Campos, número 18, en Halares. Con los teléfonos 787-897-2380 y 787-897-2722. Y qué bueno es tratar con amigos. No cambies de sintonía. Estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al Día con Otto. Yo soy Otto Penheimer. Oiga, había un perrito. Este señor viene a su hermano a visitarlo de Estados Unidos. Llega aquí a Puerto Rico. Son de la Ares. Pues lo lleva a enseñarle allá a un área donde hay unos riscos y unas montañas bien bonitas. No me acuerdo del nombre ahora. Los que son de la Ares saben de lo que yo estoy hablando. Y entonces dicen que esos son como unos riscos así bien grandes que tienen. Y dicen que oyen un ruido así abajo metido como entre una pared de montaña y una montaña. Y cuando ven hay un perrito flaco, flaco, flaco metido ahí adentro. Alguien o se le cayó o lo tiraron allí. Bendito. Y estos buenos samaritanos los rescataron. El señor que es dueño del perrito se lo lleva para la plaza de la Ares a pasear. Si usted va a la plaza de la Ares lo va a ver corriendo por allí. Yo creo que se llama, ay Dios mío, rico, se llama el perro. Algo así tiene el nombre del sitio, rico o qué sé yo. Tiene un nombre así, no me acuerdo del nombre. Y ellos lo rescataron y ese satito es lo más agradecido que hay. Y dicen eso, dicen que los perritos satitos que usted rescata son de los más agradecidos que hay. Y usted puede hacer algo en estas navidades que entibie su corazón. Los amigos de Villa Michelle, que es un albergue de animales, están recibiendo donaciones y tienen mascotitas para adopción. Gatitos y perritos. Y también ellos para sostenerse, porque ellos no matan a los animales. Cuando ellos rescatan un animalito, lo tienen hasta que le consiguen hogar. Pues ¿sabe lo que ellos hacen? Ellos también esterilizan. Usted tiene que esterilizar su mascota, la lleva allí y por bajo costo le esterilizan la mascota. Y le hacen vacunación y medicina preventiva, porque tienen una clínica veterinaria con veterinarios licenciados. Así que busque Villa Michelle, Villa Michelle, albergue de animales en las redes sociales y donen unos chavitos por ATH móvil o Mastercard o lo que sea. Que de verdad que va a ser una obra de caridad. Y esa gente, yo he estado allí, mi esposo y yo somos padrinos de la institución y los amigos de pura energía son padrinos de la institución. Y le tengo que garantizar que hacen un trabajo extraordinario con las mascotas. Así que visite a los amigos de Villa Michelle. Porque eso me recuerda el husky. Hay un husky que se llama Sebastián, que se quedó en una alcantarilla, se metió en una alcantarilla. Y el pobre perro hermoso tenía la carita asomada y bueno, estuvieron tratando de sacarlo y sacarlo y sacarlo hasta que finalmente lo sacaron, levantando prácticamente la acera. Como él cayó allá adentro, se cree que estaba persiguiendo algún ratón o algo así. Porque ustedes saben que los perros son así, que salen corriendo de momento. Así que, bueno, les dije al principio del programa que había un animal que cogía 10.000 siestas al día. 10.000, bueno, yo tengo par de amigos que cogen como 20 siestas al día, pero este cogen 10.000 siestas al día. Y es una función biológica de estos animales. ¿Sabe lo que son? Unos pingüinos en Antártica. Se llaman los Shinstrap Pingüins. Y dicen que cogen 10.000 siestas al día de un segundo cada una. Ellos cierran los ojos por un segundo y durante ese segundo que cerraron los ojos, ellos cogieron una siesta increíble, ¿verdad? Dicen que eso es maravilloso. Los expertos dicen que usted debe coger una siesta de 20 minutos al día. Que 20 minutos, no más ni menos, 20 minutos al día son suficientes para restaurarlo a usted y que usted esté en salud. Mira, me escribe por mensaje de texto mi querido amigo René Rodríguez, el gordo, nosotros le decimos el gordo. Dice, Otto, oye, ¿qué pasó con las bolsas de papel? Fíjate tú que él plantea una cosa bien interesante. Usted sabe que cambiaron la ley. Ah, no, que las bolsas tienen que ser ahora reciclables. Chévere. Entonces, antes usted iba al supermercado, le daban una bolsita de plástico, usted se la llevaba, la gente las tiraba por ahí porque eran bien finitas las bolsas, perdón, y usted las veía por todas partes, tiradas por todas partes. Me cambiaron la ley y entonces sacaron unas bolsas de primera intención, pues te daban bolsas de papel, después las eliminaron. Ahora te venden las bolsas plásticas, la gente las tira igual, aunque le cuestan dos chavos, tres chavos. Entonces, él dice, pero estamos peor, estamos con bolsas de plástico de nuevo, que no son biodegradables, en verdad, y ahora no las cobran. O sea, eso está como el chiste del jibarito que va caminando por la carretera y aparece un ingeniero y el ingeniero iba para una reunión. Y, perdón, el ingeniero era el que estaba caminando por la carretera y aparece un político que iba para una reunión y entonces en el medio del pueblo. Y el político le dice al ingeniero, caballero, con el permiso, mire, estoy perdido, no sé de dónde vengo ni para dónde voy, yo quiero ir al centro del pueblo. Y el ingeniero le dice, bueno, usted está a 18.5 grados norte, 19.5 grados este, está a 375 millas del centro natural del pueblo, localizado en la carretera 457. Y le dice el político, usted es ingeniero, ¿verdad? Y le dice, sí, yo soy ingeniero, ¿cómo usted lo sabe? Pues porque me ha dado un montón de información que es correcta, pero es inútil. Estaba perdido, estoy perdido y sigo perdido. Y le dice el ingeniero, y usted es político, ¿verdad? Le dice, sí, yo soy político, ¿cómo usted lo sabe? No, porque usted estaba perdido, viene perdido, sigue perdido y ahora resulta que es culpa mía. Le digo ya mi mito. Sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermo, busca ayuda. Infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia de la habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista. No esperes más, permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129 Intersección 415, Lares, Puerto Rico, o llamar al 787-897-7040, 787-897-0503, Hospicio Emanuel. La funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento. Apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto. Viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo, no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida. Con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Lares, Quebradillas y Pueblos Cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que CIS! Continúa protegiéndote contra el COVID-19. ¿Buscas cuidado de amor y de excelencia para tu ser amado? Angelina Nursing Home. Contamos con servicios de cuidadoras certificadas, enfermeras graduada, médico disponible 24 horas al día, podiatra, psiquiatra, tratamientos de infusión, un menú certificado. Contamos con calentadores de aguas, actividades diarias, cámaras de seguridad, cisternas y planta eléctrica. También contamos con un coffee bar y también tenemos habitaciones privadas con aire acondicionado y televisión. En Angelina Nursing Home, manejamos pacientes de Alzheimer, encamados, con úlceras, demencia, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares y mucho más. Para coordinar tu cita con Angelina Nursing Home, puedes llamar al 787-445-0800. 787-445-0800. Angelina Nursing Home, ubicado en la carretera 602, kilómetro 0.5, Barrio Ángeles, Dutuado. En Angelina Nursing Home, aquí amamos la vejez, las historias y todo lo vivido por ellos. No cambies de sintonía, estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer. Señoras y señoras, aquí lo tengo, el maracachimbe José Colón, que vino como Santa Claus con el gorro puesto y viene a traer especiales a diestra y siniestra. Va a acabar con la competencia. Él me dijo que si usted no compra un carro en estas Navidades es porque el mundo se va a acabar. ¿Cómo estás, José? Saludos, saludos a todos y muchas felicidades que estas Navidades sean espectaculares y pues sean así. Usted viene a cualquiera de los dealers de Bellagruz hoy o cualquiera de los dealers de flagships. Vas a poder tener el mejor negocio de esta Navidad antes de que llegue Santa Claus. Perfecto, excelente. Y cuéntame, José, ¿cuáles son las ofertas? ¿Cuáles son los especiales? ¿Con qué nos vienes hoy? Pues mira, ¿sabes qué? En flagships de Carolina y en flagships de Río Grande, allá en el Bella Automall, en Río Grande, tengo la Bronco Sport 2022, o sea que esta unidad es all-wheel drive y se está vendiendo muy bien. Por primero el precio y también todos los accesos que trae, así que la puedes conseguir desde $34,755 con un pago solamente de $309. ¿Cómo? ¿$309 nada más? ¿Pero cómo va a ser una cosa como esa, José, si usted no paga ni por una teresina? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En Navidad está la ñapa. Ajá. La ñapa. Ajá, ajá. Ajá. Una cosa como esa, pues mira, ahí lo tiene, anota el número 787-417-1010, 787-417-1010. José, tus fanáticos te enviaron una adivinanza, ¿qué es peludo por fuera y húmedo por dentro? Un kiwi. Un coco. Vamos para la próxima, ¿qué es lo próximo que me tiene, José? La Ford Maverick que están buscando, las tengo en todos los modelos. Y tengo el, ahora mismo tengo el, es de 3590. José, yo creo que, yo creo que, yo creo que tú te metiste en un boquete porque te estás cortando ahí, te estamos oyendo entrecortado, búscate ahí, mira, a ver. Dando de que ellos no me escuchen. Ah, muy bien, muy bien, que está tratando que la competencia no la escuche, está bien. Pero ahí lo tiene, el especial de la Ford Maverick, anótelo, 787-417-1010, 787-417-1010, estos son los especiales de Navidad de José Colón. ¿Qué más me tienes, José? ¿Sabes qué? En Flachismata de Ponce, en Flachismata de Carolina, en Flachismata de Río Grande, en Flachismata, en la avenida que en Flachismata, en Bayamón, tengo, ¿sabes qué? 1.824, 1.824, 1.824, ajá. Y ¿sabes qué? Las X5K, como he dicho, en 2023, tiene un pago solamente de $463, que tiene un voto de $300, así que llegue a cualquier pasta para que usted vea. Y también tengo la CX-90, que nos llegó, que esa bonita está espectacular, es la de Norma. Y también tengo la CX-50 Premium Plus, All-Wheel 3 2023, si ven la CX-50 y la experiencia, va a probar que va a tener en manos. Es extraordinaria la experiencia de la CX-50 y la CX-90, lo único que tiene que hacer es ir a visitar a los centros, al dealer Mazda, a cualquiera de los dealers Mazda alrededor de la isla, porque Bella es el distribuidor. Anota el número 787-417-1010, 787-417-1010. Ahí está, súmamelo. Mira, entonces también tengo, en Flash y Crélez de Bayamón, tengo la Jeep Crélez de Altitude, en especial en $49,098, con un pago de $537, y también tengo la Jeep Wrangler de $23, con un pago de $599. ¿La Jeep Wrangler de qué año? ¿Del 2023? Desde 2023, pero ¿sabes qué? Tengo $1,000, $1,000 para accesorios y $1,000 de descuento para personas que se escuchan aquí en el día de hoy. Ahí está, $1,000 de accesorios y $1,000 de descuento. Lo único que tiene que hacer es llamar al 787-417-1010, 787-417-1010. Estas son las ofertas de mi querido amigo José Colón. Gracias, José, hermano. Gracias a ti, ¿sabes qué? Esta Navidad le va a traer muchas cosas, pues, así que manténgase en sintonía, porque el saber que usted, escuchando el día con otro, está ganando completamente. Ahí está, ya lo sabe. Y los especiales los consigue siempre con mi amigo José Colón aquí en el día con otro. Lo único que tiene que hacer es escucharlo todas las semanas, esté pendiente, sale corriendo, llega allá, aprovecha en el dealer, hace la prueba, se va, visita cualquiera de los dealers de servicio, digo, de los dealers, los concesionarios de Bella Group, que ustedes saben que están alrededor de la isla, para que usted aproveche las mega ofertas que solamente le trae José Colón. Feliz Navidad Prosperaño Nuevo. Ustedes, amigos, los veo la próxima semana a esta misma hora en este programa, el programa número uno de los fines de semana, que se llama el día con otro. Y así finalizamos el programa al día con otro. Recuerda sintonizarnos todos los sábados desde las nueve y media de la mañana. Hasta la próxima. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.